Ante todo, quisiéramos compartir con todos los que estén interesados en que próximamente la beatificación del Papa Juan Pablo II pues es un acontecimiento mundial no solamente para la Iglesia Católica, para los cristianos y para la misma humanidad yo tengo presente cuando el Papa murió y en aquel funeral suyo estuvieron presentes cerca de 20 jefes de Estado muchos de ellos de países que estaban prácticamente en guerra ¿Cómo un Papa tuvo una atracción y un significado tan grande? pues es un don de Dios por eso diríamos que también para Escuintla su beatificación es el recuerdo de las tres visitas que él hizo precisamente a Guatemala en momentos muy difíciles para la historia nacional de toda persona y naturalmente también de la Iglesia para Escuintla, aunque él no vino físicamente a este lugar pues es imposible pero Escuintla dentro de Guatemala tiene que agradecerle que él trajo el mensaje de la paz en los años del conflicto armado en aquel mes de marzo de 1983 que nos trajo después un mensaje de esperanza a los 400 años del Cristo de Esquipulas en 1996 y que finalmente en el mes de octubre de 2002 nos trajo el regalo del primer santo guatemalteco el santo hermano Pedro significa para nosotros que tenemos un amigo en el cielo un intercesor, pero también un ejemplo de vida una vida entregada a llevar por el mundo el mensaje de la paz, el mensaje de la verdad nos ha dejado el Papa muchas enseñanzas pero creo que sobre todo en sus últimas palabras Guatemala te llevo en el corazón pues también nos llegan a nosotros Escuintlecos de manera que estaremos participando con muchísimas actividades en el país imaginemos en el mundo católico los 1187 millones de católicos en el mundo estaremos participando pues con mucha alegría nosotros sacaremos un trigo de oración comenzando el jueves 28 de abril luego tendremos nosotros una reunión de cenáculo dedicada a la figura del Papa el viernes 29 y el 30 de manera muy especial un acto mariano su escudo decía totus tuus soy todo tuyo la entrega que tuvo tantísimo la Virgen María y naturalmente el día primero de mayo tomando en cuenta las 8 horas de diferencia que hay pues de Roma del Vaticano hacia Guatemala nosotros en la misa de 8 estaremos agradeciendo al Señor con la misa de Acción de Gracias celebrada por su servidor por varios seminaristas pues por muchísimos que estarán presentes para recordar que en un momento muy difícil Él vino a darnos paz esperanza y un llamado a la justicia a la solidaridad y al bien de las personas los invitamos para que nos acompañen en ese evento y el Señor sin duda les bendecirá abundantemente gracias 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 por ver el video.